El candidato a la gobernación de Norte de Santander, Silvano Serrano, rindió un homenaje especial a todas las madres de las comunas 7 y 8 en la cancha 20 de Julio de la Ciudadela de Juan Atalaya. El evento fue amenizado por artistas de diferentes géneros musicales, donde las madres disfrutaron y se deleitaron de esta gran celebración. Y estemos haciendo la presentación de este proyecto, que es un proyecto de un sueño de servicio y de trabajo, de demostrar que somos capaces los que venimos de abajo de salir adelante cuando tenemos sueños, cuando somos capaces de tener un proyecto de vida. La educación debe convertirse en el eje fundamental generador de oportunidades. Nuestras madres han sido siempre las mejores generadoras de oportunidades, por eso le hemos querido brindar ese bonito espacio. Un agradecimiento especial a todas las madres de Cúcuta, de Atalaya, de la Comuna 7, de la Comuna 8 y de Norte de Santander. La convocatoria que hemos hecho es una convocatoria de cariño y de amor, y aquí las mamitas están expresando eso, el cariño y el amor que siempre nos dan desde el seno de nuestras familias. Todas las mujeres, cabeza de familia también, al adulto mayor, y una mano para aquellos muchachos que han caído en el consumo de las drogas. Unas manos también para los desplazados y para la población migrante, para la población migrante venezolana hay que darle la mano. A todos esos jóvenes hay que generarle oportunidades. Agradecida ante Dios y ante el doctor Silvano por este evento tan bonito que nos hizo a nosotras las madres en esta fecha tan especial y a las mujeres de Cúcuta. Las madres aquí de la Comuna 7 y 8, estamos muy agradecidas con el doctor Silvano por este gran homenaje que nos han dado el día de hoy. Es un gran espectáculo, hemos disfrutado en realidad de todo este espectáculo y le agradecemos que se preocupe por el bienestar de toda la comunidad de Atalaya. Yo en especial soy de la comunidad de Comunera y estamos aquí apoyando a este gran hombre que en realidad esperemos que haga un buen trabajo por toda la comunidad en beneficio de todos. ¡Gracias!